El promotor de boxeo Félix Zavala explicó que nuevamente trae un espectáculo que podrá ser visto en vivo por todos aquellos que asistirán al polideportivo Alexis Arguello. 27 victorias, 5 derrotas, 2 empates, 17 por la vía del sueño. Nos vamos el 5 de mayo, si Dios lo permite, al campamento, a Coachuela, siempre al desierto. Nos ha ido muy bien con los entrenamientos ahí. A Román le gusta, el equipo se siente contento. Ahorita está bastante caluroso, lo cual es excelente para poder lograr dar el peso siempre como Román lo ha hecho, con mucho profesionalismo. El equipo del Team Chocolatito hoy por hoy lo conforma primero y antes que nada su padre, Luis González, que es la persona que lo llevó al boxeo, le enseñó. Viene una gran familia de boxeadores que todos lo conocen, los chocolates. Esa sangre González se vive. Ya sabemos que tenemos dos campeones mundiales de apellido González, eso nos enorgullece. Luego está el entrenador y preparador físico, Rafael Rojas. Me dijeron, voy a pelear con Chocolatico y soy boxeador. Y me ofrecen pelea y después que me ofrezcan que vea que está en la paga, voy para esa. Y mi promotor me lo ofreció y dije sí, porque la verdad no le tengo miedo a ningún boxeador porque todos somos iguales. Esto de tu hermano, contanos un poquito de la pelea con Román. La verdad sí, vino aquí a Nicaragua y peleó con Román y Román le ganó. Y como te digo, sangre, sangre. Y vengo como con sed de venganza a demostrar que yo soy mejor que mi hermano. No me quedé con nadie. Dios me ha dado tantas oportunidades que he peleado con los mejores y estoy feliz. En el boxeo hay de todo un poco en la vida y no hay nada que pedirle allá al boxeo. El boxeo me ha dado, le he dado también y estoy feliz. Estoy tirando los últimos cartuchos que tengo para ir a descanso y disfrutar a mis hijos y nada más. Román, vos decís, ¿no te quedó una espinita con nadie? No, nadie. ¿No te daba la atención un Carlos Cuadra, por ejemplo, más adelante? No, hacía todo. Le gané. Todo el equipo regañado. Ya, pues, la gente habla mucho de Rumbinsay, ¿no? Ya me noqueó, me ganó y es que aceptan las cosas tal como es. En la 118, ¿quién creemos que puede ser el rival que vas a buscar? Porque se te ve convencido. Bueno, hay mucho. Está el hermano de Inoue, está el puertorriqueño, pero todo el suave. El promotor de boxeo, Félix Zavala, explicó que nuevamente trae un espectáculo que podrá ser visto en vivo por todos aquellos que asistan al polideportivo Alexis Arguello.